La zona primero de mayo en el cercado de Lima. Desde este punto podemos observar los últimos trabajos que se vienen realizando del proyecto Línea Amarilla. Una obra que va a beneficiar a miles de personas porque varios distritos de Lima y Callao se van a conectar. Mientras por este lado vemos avance, vemos mejora para la ciudadanía, por este otro lado hay un gran número de vecinos que se encuentran insatisfechos, incómodos con lo que viene ocurriendo. Porque según denuncian, al menos 100 viviendas que forman parte de esta zona han sido dañadas producto de las vibraciones realizadas mientras se ejecutaba este proyecto. Vamos a ingresar a la casa de la señora Maximiliana para que ustedes puedan apreciar qué es lo que ha ocurrido exactamente en su vivienda. Y no solamente en su vivienda, hay otras más que también se encuentran en mal estado. Todo esto comenzó cuando iniciaron los trabajos del proyecto Línea Amarilla. Vamos a entrar a la vivienda de la señora Maximiliana. Ya no cierra esta puerta. A ver, entré. Para que ustedes puedan tener una mejor idea de lo que está ocurriendo en las viviendas que forman parte de esta zona, zona 1 de mayo. Señora Maximiliana, cuéntenos por favor. A ver, aquí podemos apreciar claramente qué es lo que ha sucedido en su cuarto. Toda esta rajadora, todo el movimiento de esos que tumbaron esos edificios, acá había edificios, que lo tumbaron con ese movimiento, mira todo lo que se ha destrozado en mi casa. Porque esta casita es antigua, no voy a decir que es casa nueva, pero con tremendos trailers que vinían tumbándolos, tú mira todo lo que he hecho. Todo se movió. Señora, las obras han finalizado prácticamente, pero no han tomado en cuenta este tipo de daños. Han venido, han dicho, no, después vamos a arreglar, no se preocupan, que han venido ingenieros, dicen que para ellos, para nosotros, que nos deja engañar, mandaban a unos señores con cascos blancos. Él decía, no se preocupan, que vamos a apuntar esto, 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 y vinían bien, nada más nos engañaban con todo eso. Ahora lo mismo ocurre en esta parte, que, bueno, forma parte del comedor. Vean cómo ha quedado el techo. Va cayendo eso todo tarajeadito, mira, acá ve, por ejemplo. Rajaduras muy grandes, señor. Usted también me comenta que no vive aquí solamente con su esposo, sino también con una menor de edad. Mi hija y una niña de tres años y medio. Señora, prácticamente toda su vivienda está en riesgo. Ustedes están en riesgo. No, usted está más en riesgo, sí, señorita. Me da miedo, porque acá yo tengo un esposo de 75 años.